Amigas, amigos de Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, es volver a Zacatecas a encontrarnos para informarles y seguir trabajando juntos para sacar adelante a nuestro querido México. Entre todos, desde abajo, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. La fórmula es sencilla, acabar con la corrupción y con la impunidad. Y todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción, todo lo que ahorremos para el bienestar del pueblo. Esa es la fórmula. El problema de México no es la falta de presupuesto, es la corrupción. Y ya se tiene identificado ese mal, ese cáncer. Y lo vamos a arrancar de raíz. Vengo a Zacatecas a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. No es fácil porque nos dejaron un tiradero, un cochinero. Pero vamos a limpiar al país, vamos a purificar la vida pública de México. Ya hemos hablado bastante de los programas para el bienestar del pueblo. Pero ahora vengo a decirles que ya tenemos presupuesto, que no es sólo el compromiso de hacer las cosas o la voluntad de hacer las cosas, sino que ya se autorizó el presupuesto para este año y de esta manera vamos a tener los recursos para financiar el desarrollo de nuestro país. Y se van a beneficiar todos los mexicanos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Les voy a explicar cuál es el plan de desarrollo para Zacatecas. Esto es lo que ya está autorizado. Primero, decirles que todos los jóvenes de Zacatecas, casi 9.000 jóvenes que no tienen empleo, van a ser contratados. Ya comenzó ese programa para que ningún joven se quede sin trabajo. Van a ser contratados, repito, en Zacatecas, 9.000 jóvenes. ¿En qué van a trabajar? Van a estar de aprendices con los que tienen un taller, con los que tienen una tienda. Van a estar de aprendices en pequeñas empresas. Van a estar de aprendices en el campo, trabajando en la ciudad. Se van a estar capacitando para el trabajo. Y mientras, así, tractoristas, por ejemplo, y mientras se están formando, se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. A nivel nacional son 44.000 millones de pesos para los jóvenes. Para que el joven no sea tentado y no tenga que tomar el camino de las conductas antisociales. Se van a invertir, nada más, aquí en Zacatecas, para este programa, 386 millones de pesos. Van a tener becas también los estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Los que estudien en el nivel básico, primaria, secundaria, su beca, 1.600 pesos cada dos meses. Los que estudien preparatoria, ahí sí, no sólo para los pobres, sino a todos. El que esté estudiando en un colegio de bachilleros, en una escuela técnica, en una prepa, su beca, lo mismo, 1.600 pesos cada dos meses. A todos los estudiantes. Aquí en Zacatecas se van a beneficiar con esta beca de apoyo para los que estudian en el nivel medio superior, 30.000 estudiantes. Este programa va a significar una inversión de 289 millones de pesos. El anterior que les mencioné, las becas para los que están en primaria y secundaria, es un presupuesto de 589 pesos. Y también los que estudian en las universidades, en el nivel superior, 2.615 van a ser beneficiados, 2.615 estudiantes de nivel superior. Aquí sí también de familias pobres. Se les va a entregar 2.400 pesos mensuales. Esto significa una inversión de 75 millones de pesos. Son tres tipos de becas. Para el nivel básico, repito, 1.600 pesos cada dos meses. El nivel medio superior, que se va a entregar parejo a todos, a 30.000 jóvenes en Zacatecas, lo mismo, 1.600 pesos cada dos meses. Y para el nivel superior, estudiantes de familias de escasos recursos, 2.400 pesos mensuales. Eso es lo que tiene que ver con las becas. Los adultos mayores van a recibir 2.550 pesos cada dos meses. 2.550 pesos cada dos meses. ¿Cuánto recibían hasta el año pasado? 1.160 pesos cada dos meses. Ahora es el doble. Y va a ser para todos, porque hasta el año pasado solo se beneficiaban los que no tenían pensión en el Issste, en el Seguro. Aunque tuviesen una pensión raquítica, ya no se les daba nada. Ahora va a ser universal para todos los adultos mayores. Este programa significa una inversión para Zacatecas de 1.877 pesos. Nada más, los adultos mayores. Quiero decirles que estos programas, todos, los queremos operar mediante una tarjeta de bienestar. Es decir, que los apoyos a los adultos mayores, a los estudiantes, a las personas con discapacidad, a los productores, sean directos. No es que diga alguien, soy de la organización independiente Francisco I. Madero o soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. ¡No, primo hermano! Ya eso se acabó. ¡Directo! Por eso se está haciendo el padrón del bienestar, para que el adulto mayor tenga su tarjeta, vaya a la sucursal bancaria, que también les adelanto. Ahora no hay muchas sucursales, pero un banco que nos dejaron, un pequeño banco, porque todo lo demás se entregó. Un pequeño banco, Bansefi, se va a convertir en el banco del bienestar y va a tener sucursales en todos los pueblos de México. Pero el propósito es, repito, entregar de manera directa, desde la tesorería de la federación hasta la gente. Sin pasar por todo el aparato administrativo, porque cuando pasa por todos los niveles de gobierno, llega muy poco y a veces no llega nada. ¡Ay, moche! ¡Se acabó el moche! Por eso, le pido a los que están haciendo el censo del bienestar en Zacatecas, que le apuren, porque de eso depende. Vamos a ir liberando estos fondos, vamos a ir dispersando los recursos en la medida en que se tenga el censo. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, como ya se tiene el censo anterior de los que recibían los 1.100 pesos cada dos meses, como ya se tiene ese censo, ya tienen incluso cuentas en el banco donde recibían ese apoyo, ahí mismo van a recibir nada más que el doble, porque ya está el censo, ya en este mes van a recibir los 2.550 pesos, que va a valer para dos meses, pero los nuevos se necesita tener el censo y buscar la forma de hacerles llegar el recurso. Pero es muy importante, repito, el que se tengan estos censos. También es para darnos satisfacción a todos, el que se va a tener una pensión para personas con discapacidad, sobre todo para niñas y niños con discapacidad. Aquí en Zacatecas van a recibir este apoyo casi 5.000 niños y niñas con discapacidad, se van a invertir 72 millones de pesos en este programa. Y hablo de invertir, no de gasto, porque el bienestar es una inversión, es estar bien. Y si estamos bien los mexicanos, vamos a poder sacar adelante a nuestro país, vamos a poder lograr el progreso con justicia. También vamos a seguir impulsando la educación pública en el nivel superior. Señor, aquí les anuncio que se van a crear tres nuevas universidades en Zacatecas. Una en Pinos, otra en Panfilonateras y otra en Mazapil. Y también vamos a seguir apoyando la Universidad de Zacatecas, pero también cuentas claras y chocolate espeso. Nada de que no nos alcanza y necesitamos más y en qué lo gastan. Va a haber respeto a la autonomía, pero eso no significa que se tolere la corrupción, ni siquiera en las universidades públicas. Aprovecho también para decirle a los maestros lo que ya saben. Ya envié la iniciativa de reforma a la Constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa. Ahora, hoy, la conferencia de prensa de la mañana me preguntaba ¿y se va a cancelar el Instituto de la Evaluación de la Educación? Sí. Sí se va a cancelar. Porque si no, tendríamos que tener un instituto para la evaluación de los médicos. Y un instituto de evaluación para los diputados. Y para los senadores. Y un instituto de evaluación para los presidentes municipales. Para los gobernadores. Para el presidente de la República. ¿Por qué? La hazaña en contra de los maestros. Eso se termina. Ya no estamos con la misma política. Antes de entrar al tema que nos reúne, que es el de los precios de garantía, quiero también decirles, porque Zacatecas es de los estados que más se van a beneficiar en un programa que vamos a aplicar en los pueblos, en los municipios mineros. Ahora, por nuestra lucha de años, hace como unos cuatro años se logró que se cobrara impuesto por la extracción de minerales. Un derecho. No se pagaba nada. Y extraían, sacaban el mineral y ya saben lo que dejaban. Nada más contaminación. Bueno, se logró con la lucha de que se pagara un derecho para que ese dinero regresara a las comunidades mineras. Pero no llegaba, de todas maneras, en estos últimos tiempos, se quedaba arriba. Por lo mismo, ahora, para los pueblos de Zacatecas, calculamos que se van a obtener por esos derechos cerca de 500 millones de pesos y van a regresar esos recursos a las comunidades, a los pueblos. Pero, ¿cómo se van a entregar esos recursos? Vamos a echar a andar un programa que se llama Tandas para el Bienestar. Se van a dar créditos, sobre todo a las mujeres. Un crédito pequeño, para empezar, 6 mil pesos, sin intereses. Se le va a dar el crédito, se va a dar tres meses de gracia. Y al cuarto mes, van a empezar a pagar 500 pesos mensuales. Van a tardar un año pagando, sin intereses. Pagan 6 mil y van a recibir después, pagando 10 mil. Pagan los 10 mil y 15 mil. Y así, Tandas para el bienestar. ¿Saben cuántos créditos se van a otorgar aquí en Zacatecas? Así, 70 mil créditos. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Además, a la palabra, nada de que vas a dejar en garantía las escrituras de tu casa o de tu terreno. No, es la palabra. Nosotros tenemos un gran recurso en México. Tenemos una gran riqueza, la honestidad de nuestro pueblo. Esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Y yo estoy seguro que se van a recuperar todos esos créditos. Por eso, cada vez van a haber más apoyos, porque va a ser un fondo revolvente. ¿Qué es lo que se va nada más al final de cuentas a subsidiar, y no me da miedo utilizar la palabra? Pues el costo del dinero, 5% de intereses. Si vamos a empezar con 6 mil millones de pesos a nivel nacional, 5% son 300 millones. Es lo que se va a dar de apoyo. Lo demás se va a estar recuperando, porque se entrega la tarjeta para que saquen los 6 mil pesos, pasando los tres meses, empiezan a depositar 500 pesos mensuales, y el fondo se mantiene. ¿Cómo lo ven? Lo otro es bajar esos recursos por el gobierno, bajo el supuesto de que se van a hacer obras. ¿Lo hacemos así o lo hacemos de manera directa? Vamos a utilizar lo menos posible al gobierno, la estructura administrativa. Es una desgracia tener que decirlo, pero se echó a perder el gobierno, se corrompió. No, entonces, mientras lo limpiamos de corrupción, vámonos a entregar de manera directa el apoyo a la gente. No entregar el dinero del pueblo al gobierno, sino entregarlo al mismo pueblo. Ya me alargué mucho, ya me piqué, ya termino. Nada más decirles que aquí comenzamos, en Zacatecas, lo de los precios de garantía. Fue un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo. Ya, como se dijo, ya hay precio de garantía para el frijol, 14 mil 500 pesos la tonelada. Y lo vamos a mantener todo el tiempo y va a ir aumentando el precio de garantía. Para que ya no compremos frijol en el extranjero. Porque se produce mucho frijol en Zacatecas, en Nayarit, en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa. Ahora, pero no alcanzamos a ser autosuficientes. Todavía estamos comprando un 10% de lo que consumimos. En el maíz, lo mismo. Estamos comprando maíz en el extranjero. Fíjense la desgracia, la paradoja, la contradicción. Es originario de México el maíz, esta planta bendita que le da de comer desde hace siglos al pueblo de México. Y ahora, por culpa de estos tecnócratas irresponsables, corruptos, México es el país del mundo que más compra maíz en el extranjero. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Por eso va a haber precio de garantía para el frijol, para el maíz. En el arroz estamos peor, como aquí lo mencionó Ignacio Valle. Estamos comprando el 85% del arroz que consumimos. En el trigo, lo mismo. Más del 70% del trigo se tiene que comprar en el extranjero. Todo. Ahora que estamos enfrentando a los huachicoleros. ¿Por qué se creó toda esta red de mercado negro con la gasolina? Porque no les importó producir la gasolina en el país. Consumimos 800 mil barriles diarios y sólo se producen 200 mil. Tenemos que comprar 600 mil barriles diarios. Tenemos que andar cuidando el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, porque por ahí, por ese puerto, entra la gasolina para la Ciudad de México y para la zona metropolitana. Si no cuidamos ese ducto, que lo ordeñan, que lo sabotean, si no lo cuidamos, imagínense, nos quedamos sin combustible. Si no quieren vendernos, esto no ha sucedido y no deseo ni quiero que suceda, pero imagínense depender del extranjero en gasolina. Si no pudiésemos comprar la gasolina, estamos comprando el 95 por ciento de la gasolina que se importa de Estados Unidos, 5 por ciento de Asia. ¿Cuánto tiempo podríamos durar sin tener abasto de gasolina del extranjero? Muy poco tiempo. Fue muy irresponsable lo que hicieron. Antes se producía la gasolina en México, éramos autosuficientes. Ahora dependemos del extranjero. Hay muchos que dicen, ¿por qué no es más lanzado en contra del gobierno de Estados Unidos? Porque soy responsable, porque no se trata de estarnos peleando. Queremos un trato amistoso de cooperación para el desarrollo, respeto mutuo. Si nos peleamos con gobiernos de otros países, con la vulnerabilidad que tenemos, ¿cómo vamos a resistir? ¿Quién sufre? El pueblo. El gobernante tiene que actuar de manera responsable. No vamos nosotros a cambiar la política de autosuficiencia, que se produzca en México lo que consumimos, que no dependamos del extranjero. Por eso es el apoyo con los precios de garantía. Nada más, ¿cuánto nos ahorramos si producimos aquí los alimentos en flete? Estos tecnócratas irresponsables hicieron sus cuentas desde la época de Salinas diciendo, en un mundo globalizado lo que se consuma en México lo podemos comprar en el extranjero. Nunca pensaron en el problema grave de la dependencia, nunca se pusieron a ver, ni siquiera en los costos del flete, porque lo que se compra afuera hay que pagar flete para transportar el frijol, el maíz, el arroz, las gasolinas. ¿Cómo va a ser mejor comprar afuera que producir en México? Por eso es esta política de precios de garantía. Satanizaron el subsidio, dijeron que para qué se iba a estar apoyando el campo y se dejó en estado de indefensión a los productores. Pues cosa que no hacen los gobiernos extranjeros, que apoyan a sus productores, que les dan subsidios en Estados Unidos al productor de maíz, al productor de trigo. El gobierno le da hasta el 80% de su costo de producción como apoyo, como subsidio. Tienen crédito barato, tienen muchos apoyos y aquí el productor estaba abandonado a su suerte. Ya no, ahora va a haber apoyo para los productores. Vuelvo a lo mismo. La honestidad. Porque no se trata de decir, va a haber precio de garantía, llevo el frijol a la bodega y ahí lo tienen que pagar de inmediato. Por eso hablaba yo con Ignacio Valle de apresurar lo de las tarjetas. No mover efectivo, sino que sea tarjeta. Donde no se pueda, mientras se constituye y tiene presencia el Banco de Bienestar en todos los pueblos, pues ni modo. No, en efectivo, pero que sea mejor de manera directa y con tarjeta. Evitar la corrupción y que ustedes nos ayuden esta contraloría social a la que hizo referencia Ignacio Valle. Para que no se vaya a echar a perder el programa. Porque eso es lo que quisieran nuestros adversarios, los de la política neoliberal, que se echaran a perder estos programas que no funcionaran para que empezaran a señalar. Ya ven, eso no es bueno, hay que regresar a lo de antes. No, no vamos a regresar a lo de antes. Ya esto cambió y va para adelante, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Pero todos tenemos que cuidar que el que lleve su frijol, que no le vaya a meter piedra, que no le vaya a meter fierro para que pese más. Porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, la verdad es cristiana, la mentira es del demonio. No, 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 ni un movimiento. ¿Cómo vamos a ir a los templos, a la iglesia, si no respetamos los mandamientos? Tenemos que cambiar, cambio que significa fortalecer valores culturales, morales, espirituales, portarnos bien todos y el gobierno va a dar el ejemplo se va a acabar la corrupción en el gobierno ¡me canso ganso! vamos a seguir apoyando a Zacatecas hay otros programas ya hay inversión para caminos alrededor de mil millones de pesos se van a invertir en mantenimiento construcción y reparación de carreteras en Zacatecas ya se habló aquí y es cosa de analizarlo bien no imponer nada pero ya hay 500 millones para la presa aunque hay algunas discrepancias hay que hablar sobre este asunto porque significa el agua para Fresnillo para Zacatecas y para Guadalupe hay que analizarlo bien pero ahí está el presupuesto va a depender de que haya acuerdo nada por la fuerza como decía el presidente Juárez todo por la razón y el derecho si la gente dice adelante con la presa ahí está ya el presupuesto y en tres años se termina y tendríamos tendríamos agua para las tres grandes ciudades de Zacatecas pero si la gente dice no no se va a realizar ninguna obra va a ser de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos y de una vez les digo si se necesita consulta pública que se explique bien por qué se necesita hacer la presa o por qué no se quiere que se haga la presa y ya una vez que esté debatido discutido analizado al voto libre y que sea la gente la que decida esto no se resuelve a gritos o a sombrerazos esto se resuelve con democracia vamos a seguir apoyando a Zacatecas independientemente como aquí lo mencionó el ciudadano gobernador de nuestros orígenes políticos y les digo tenemos que ser respetuosos de las autoridades ya pasó la campaña y hay viejos pleitos viejos agravios pero saben que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de Zacatecas y de México y la patria es primero tenemos que unirnos todos para sacar adelante Zacatecas sacar adelante a nuestro país yo voy a estar visitando Zacatecas voy a estar viniendo con ustedes voy a estar en las regiones conozco los 58 municipios de Zacatecas los he visitado más de una vez y voy a seguir visitando los pueblos no voy a cambiar ya el avión presidencial ya está en venta allá en California ya se fue el avión presidencial y vamos a vender todos los aviones todos los helicópteros de gobierno ya se va a hacer una feria una exposición con todos esos aviones son como 80 aviones y helicópteros de lujo que se van a vender van a venir compradores de otras partes y vamos también a exhibir camionetas también se van a poner en venta nos dejaron como 280 camionetas de estas suburban y de estas marcas blindadas todas negras este se van a exhibir y se van a vender yo voy a seguir viajando de la misma manera voy a seguir recorriendo el país a ras de tierra también les informo que ya ya no existe el estado mayor presidencial ya los elementos del estado mayor presidencial ocho mil elementos que se dedicaban a cuidar al presidente ya están en la secretaría de la defensa y en marina ahora van a cuidar al pueblo el presidente va a ser protegido y cuidado por el pueblo de México nos vamos por eso a seguir en contra voy a seguir a ras de tierra no voy a perder el piso no voy a levitar dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos yo estoy bien anclado no me voy a marear porque tengo ideales tengo principios porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y solo le pido a la naturaleza y al creador dos cosas sabiduría y humildad para que entre todos saquemos adelante a nuestro país que viva el pueblo de Zacatecas que viva México viva México viva México viva amigos amigos de Zacatecas me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes volver a Zacatecas a encontrarnos para informarles y seguir trabajando juntos para sacar adelante a nuestro querido México entre todos desde abajo vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país la fórmula es sencilla acabar con la corrupción y con la impunidad y todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción todo lo que ahorremos para el bienestar del pueblo esa es la fórmula problema de México no es la falta de presupuesto es la corrupción y ya se tiene identificado ese mal de ese cáncer y lo vamos a arrancar de raíz vengo a Zacatecas a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos no es fácil porque nos dejaron un tiradero un cochinero pero vamos a limpiar al país vamos a purificar la vida pública de México ya hemos hablado bastante de los programas para el bienestar del pueblo pero ahora vengo a decirles que ya tenemos presupuesto que no es sólo el compromiso de hacer las cosas o la voluntad de hacer las cosas sino que ya se autorizó el presupuesto para este año y de esta manera vamos a tener los recursos para financiar el desarrollo de nuestro país y se van a beneficiar todos los mexicanos pero se le va a dar preferencia a la gente humilde porque por el bien de todos primero los pobres les voy a explicar cuál es el plan de desarrollo para Zacatecas lo que ya está autorizado primero decirles que todos los jóvenes de Zacatecas casi nueve mil jóvenes que no tienen empleo van a ser contratados ya comenzó ese programa para que ningún joven se quede sin trabajo van a ser contratados repito en Zacatecas nueve mil jóvenes en que van a trabajar van a estar de aprendices con los que tienen un taller con los que tienen una tienda van a estar de aprendices en pequeñas empresas van a estar de aprendices en el campo trabajando en la ciudad se van a estar capacitando para el trabajo y mientras así tractoristas por ejemplo y mientras se están formando se les va a pagar un sueldo de tres mil seis cientos pesos mensuales ya está el presupuesto a nivel nacional son cuarenta y cuatro mil millones de pesos para los jóvenes para que el joven no sea tentado y no tenga que tomar el camino de las conductas antisociales se van a invertir nada más aquí en Zacatecas para este programa 386 millones de pesos van a tener becas también los estudiantes de familias de escasos recursos económicos los que estudien en el nivel básico primaria secundaria su beca mil seiscientos pesos cada dos meses los que estudien preparatoria ahí sí no sólo para los pobres sino a todos el que esté estudiando en un colegio de bachilleros en una escuela técnica en una prepa su beca lo mismo mil seiscientos pesos cada dos meses a todos los estudiantes aquí en Zacatecas se van a beneficiar con esta beca de apoyo para los que estudian en el nivel medio superior treinta mil estudiantes este programa va a significar una inversión de doscientos ochenta y nueve millones de pesos el anterior que les mencioné las becas para los que están en primaria y secundaria es un presupuesto de quinientos ochenta y nueve pesos y también los que estudian en las universidades en el nivel superior dos mil seiscientos quince van a ser beneficiados dos mil seiscientos quince estudiantes de nivel superior aquí sí también de familias pobres se les va a entregar dos mil cuatrocientos pesos mensuales esto significa una inversión de setenta y cinco millones de pesos son tres tipos de becas para el nivel básico repito mil seiscientos pesos cada dos meses el nivel medio superior que se va a entregar parejo a todos a treinta mil jóvenes en Zacatecas lo mismo mil seiscientos pesos cada dos meses y para el nivel superior estudiantes de familias de escasos recursos dos mil cuatrocientos pesos mensuales eso es lo que tiene que ver con las becas los adultos mayores van a recibir dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses ¿cuánto recibían hasta el año pasado? mil ciento sesenta cada dos meses ahora es el doble y va a ser para todos porque hasta el año pasado sólo se beneficiaban los que no tenían pensión en el Issste en el seguro aunque tuviesen una pensión raquítica ya no se les daba nada ahora va a ser universal para todos los adultos mayores este programa significa una inversión para Zacatecas de mil ochocientos setenta y siete pesos nada más los adultos mayores quiero decirles que estos programas todos los queremos operar mediante una tarjeta de bienestar es decir que los apoyos a los adultos mayores a los estudiantes a las personas con discapacidad a los productores sean directos que no haya intermediarios no es que diga alguien soy de la organización independiente Francisco y Madero o soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente no primo hermano ya eso se acabó directo por eso se está haciendo el padrón del bienestar para que el adulto mayor tenga su tarjeta vaya a la sucursal bancaria que también les adelanto ahora no hay muchas sucursales pero un banco que nos dejaron un pequeño banco porque todo lo demás se entregó un pequeño banco Bansefi se va a convertir en el banco del bienestar y va a tener sucursales en todos los pueblos de México pero el propósito es repito entregar de manera directa desde la tesorería de la federación hasta la gente sin pasar por todo el aparato administrativo porque cuando pasa por todos los niveles de gobierno llega muy poco y a veces no llega nada hay moche se acabó el moche por eso le pido a los que están haciendo el censo de bienestar en Zacatecas que le apuren porque de eso depende vamos a ir liberando estos fondos vamos a ir dispersando los recursos en la medida en que se tenga el censo por ejemplo en el caso de los adultos mayores como ya se tiene el censo anterior de los que recibían los mil cien pesos cada dos meses como ya se tiene ese censo ya tienen incluso cuentas en el banco donde recibían ese apoyo ahí mismo van a recibir nada más que el doble porque ya está el censo ya en este mes van a recibir los dos mil quinientos cincuenta pesos que va a valer para dos meses pero los nuevos se necesita tener el censo y buscar la forma de hacerles llegar el recurso pero es muy importante repito el que se tengan estos censos también es para darnos satisfacción a todos el que se va a tener una pensión para personas con discapacidad sobre todo para niñas y niños con discapacidad aquí en Zacatecas van a recibir este apoyo casi cinco mil niños y niñas con discapacidad se van a invertir setenta y dos millones de pesos en este programa y hablo de invertir no de gasto porque el bienestar es una inversión es estar bien y si estamos bien los mexicanos vamos a poder sacar adelante a nuestro país vamos a poder lograr el progreso con justicia también vamos a seguir impulsando la educación pública en el nivel superior aquí les anuncio que se van a crear tres nuevas universidades en Zacatecas una en Pinos otra en Panfilonateras y otra en Mazapil y también vamos a seguir apoyando la universidad de Zacatecas pero también cuentas claras y chocolate espeso nada de que no nos alcanza y necesitamos más y en que lo gastan va a haber respeto a la autonomía pero eso no significa que se tolere la corrupción ni siquiera en las universidades públicas aprovecho también para decirle a los maestros lo que ya saben ya envié la iniciativa de reforma a la constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa hoy la conferencia de prensa de la mañana me preguntaban y se va a cancelar el instituto de la evaluación de la educación sí porque si no tendríamos que tener un instituto para la evaluación de los médicos y un instituto de evaluación para los diputados y para los senadores y un instituto de evaluación para los presidentes municipales para los gobernadores para el presidente de la república porque la hazaña en contra de los maestros eso se termina ya no estamos con la misma política antes de entrar al tema que nos reúne que es el de los precios de garantía quiero también decirles porque Zacatecas es de los estados que más se van a beneficiar en un programa que vamos a aplicar en los pueblos en los municipios mineros ahora por nuestra lucha de años hace como unos cuatro años se logró que se cobrara impuesto por la extracción de minerales un derecho no se pagaba nada y extraían sacaban el mineral y ya saben lo que dejaban nada más contaminación bueno se logró con la lucha de que se pagara un derecho para que ese dinero regresara a las comunidades mineras pero no llegaba de todas maneras en estos últimos tiempos se quedaba arriba por lo mismo ahora para los pueblos de zacatecas calculamos que se van a obtener por esos derechos cerca de 500 millones de pesos y van a regresar esos recursos a las comunidades a los pueblos pero como se van a entregar esos recursos vamos a echar a andar un programa que se llama tandas para el bienestar se van a dar créditos sobre todo a las mujeres un crédito pequeño para empezar 6 mil pesos sin intereses se le va a dar el crédito se va a dar 3 meses de gracia y al cuarto mes van a empezar a pagar 500 pesos mensuales van a tardar un año pagando sin intereses pagan 6 mil y van a recibir después pagando 10 mil pagan los 10 mil y 15 mil y así tandas para el bienestar saben cuántos créditos se van a otorgar aquí en Zacatecas así 70 mil créditos y ¿por qué lo hacemos de esa manera? ah además a la palabra nada de que vas a dejar en garantía las escrituras de tu casa o de tu terreno no es la palabra nosotros tenemos un gran recurso en México tenemos una gran riqueza la honestidad de nuestro pueblo esa es la mayor riqueza de México la honestidad de su pueblo y yo estoy seguro que se van a recuperar todos esos créditos por eso cada vez van a haber más apoyos porque va a ser un fondo revolvente que es lo que se va nada más al final de cuentas a subsidiar y no me da miedo utilizar la palabra pues el costo del dinero 5% de intereses si vamos a empezar con 6 mil millones de pesos a nivel nacional 5% son 300 millones es lo que se va a dar de apoyo lo demás se va a estar recuperando porque se entrega la tarjeta para que saquen los 6 mil pesos pasando los 3 meses empiezan a depositar 500 pesos mensuales y el fondo se mantiene ¿cómo lo ven? lo otro es bajar esos recursos por el gobierno bajo el supuesto de que se van a hacer obras lo hacemos así o lo hacemos de manera directa vamos a utilizar lo menos posible al gobierno la estructura administrativa es una desgracia tener que decirlo pero se echó a perder el gobierno se corrompió entonces mientras lo limpiamos de corrupción vámonos a entregar de manera directa el apoyo a la gente no entregar el dinero del pueblo al gobierno sino entregarlo al mismo pueblo ya me alargué mucho ya me piqué ya termino nada más decirles que aquí comenzamos en Zacatecas lo de los precios de garantía fue un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo ya como se dijo ya hay precio de garantía para el frijol 14 mil 500 pesos la tonelada y lo vamos a mantener todo el tiempo y va a ir aumentando el precio de garantía para que ya no compremos frijol en el extranjero porque se produce mucho frijol en Zacatecas en Nayarit en Durango en Chihuahua en Sinaloa pero no alcanzamos a ser autosuficientes todavía estamos comprando un 10% de lo que consumimos en el maíz lo mismo estamos comprando maíz en el extranjero fíjense la desgracia la paradoja la contradicción es originario de México el maíz esta planta bendita que le da de comer desde hace siglos al pueblo de México y ahora por culpa de estos tecnócratas irresponsables corruptos México es el país del mundo que más compra maíz en el extranjero fíjense hasta dónde hemos llegado por eso va a haber precio de garantía para el frijol para el maíz en el arroz estamos peor como aquí lo mencionó Ignacio Valle estamos comprando el 85% del arroz que consumimos en el trigo lo mismo más de 70% del trigo se tiene que comprar en el extranjero todo ahora que estamos enfrentando a los huachicoleros por qué se creó toda esta red de mercado negro con la gasolina porque no les importó producir la gasolina en el país consumimos 800 mil barriles diarios y sólo se producen 200 mil tenemos que comprar 600 mil barriles diarios tenemos que andar cuidando el ducto de Tuxpan Azcapotzalco porque por ahí por ese puerto entra la gasolina para la ciudad de México y para la zona metropolitana si no cuidamos ese ducto que lo ordeñan que lo sabotean si no lo cuidamos imagínense nos quedamos sin combustible si no quieren vendernos esto no ha sucedido y no deseo ni quiero que suceda pero imagínense depender del extranjer en gasolina si no pudiésemos comprar la gasolina estamos comprando el 95% de la gasolina que se importa de Estados Unidos 5% de Asia ¿cuánto tiempo podríamos durar sin tener abasto de gasolina del extranjero? muy poco tiempo fue muy irresponsable lo que hicieron antes se producía la gasolina en México éramos autosuficientes ahora dependemos de el extranjero hay muchos que dicen por qué no es más lanzado en contra del gobierno de Estados Unidos porque soy responsable porque no se trata de estarnos peleando queremos un trato amistoso de cooperación para el desarrollo respeto mutuo si nos peleamos con gobiernos de otros países con la vulnerabilidad que tenemos cómo vamos a resistir quién sufre el pueblo el gobernante tiene que actuar de manera responsable no vamos nosotros a cambiar la política de autosuficiencia que se produzca en México lo que consumimos que no dependamos del extranjero por eso es el apoyo con los precios de garantía nada más cuánto nos ahorramos si producimos aquí los alimentos en flete estos tecnócratas irresponsables hicieron sus cuentas desde la época de Salinas diciendo en un mundo globalizado lo que se consuma en México lo podemos comprar en el extranjero nunca pensaron en el problema grave de la dependencia nunca se pusieron a ver ni siquiera en los costos del flete porque lo que se compra afuera hay que pagar flete para transportar el frijol el maíz el arroz las gasolinas como va a ser mejor comprar afuera que producir en México por eso es esta política de precios de garantía satanizaron el subsidio dijeron que para qué se iba a estar apoyando el campo y se dejó en estado de indefensión a los productores cosa que no hacen los gobiernos extranjeros que apoyan a sus productores que les dan subsidios en Estados Unidos al productor de maíz al productor de trigo el gobierno le da hasta el 80% de su costo de producción como apoyo como subsidio tienen crédito barato tienen muchos apoyos y aquí el productor estaba abandonado a su suerte ya no ahora va a haber apoyo para los productores vuelvo a lo mismo la honestidad porque no se trata de decir va a haber precio de garantía llevo el frijol a la bodega y ahí lo tienen que pagar de inmediato por eso hablaba yo con Ignacio Valle de apresurar lo de las tarjetas no mover efectivo sino que sea tarjeta donde no se pueda mientras se constituye y tiene presencia el banco de bienestar en todos los pueblos pues ni modo en efectivo pero que sea mejor de manera directa y con tarjeta y con tarjeta evitar la corrupción y que ustedes nos ayuden esta contraloría social a la que hizo referencia Ignacio o Valle para que no se vaya a echar a perder el programa porque eso es lo que quisieran nuestros adversarios los de la política neoliberal que se echaran a perder estos programas que no funcionaran para que empezaran a señalar ya ven eso no es bueno hay que regresar a lo de antes no no vamos a regresar a lo de antes ya esto cambió y va para adelante ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso pero todos tenemos que cuidar que el que llene su frijol que no le vaya a meter piedra que no le vaya a meter fierro para que pese más porque la mentira es reaccionaria la verdad es revolucionaria la verdad es cristiana la mentira es del demonio como vamos a ir a los templos a la iglesia si no respetamos los mandamientos tenemos que cambiar cambio que significa fortalecer valores culturales morales espirituales portarnos bien todos y el gobierno va a dar el ejemplo se va a acabar la corrupción en el gobierno me canso ganso vamos a seguir apoyando a zacatecas hay otros programas ya hay inversión para caminos alrededor de mil millones de pesos se van van a invertir en mantenimiento construcción y reparación de carreteras en zacatecas ya se habló aquí y es cosa de analizarlo bien no imponer nada pero ya hay 500 millones para la presa aunque hay algunas discrepancias hay que hablar sobre este asunto porque significa el agua para fresnillo para zacatecas y para guadalupe hay que analizarlo bien pero ahí está el presupuesto va a depender de que haya acuerdo nada por la fuerza como decía el presidente juárez todo por la razón y el derecho si la gente dice adelante con la presa ahí está ya el presupuesto y en tres años se termina y tendríamos tendríamos agua para las tres grandes ciudades de zacatecas pero si la gente dice no no se va a realizar ninguna obra va a ser de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos y de una vez les digo si se necesita consulta pública que se explique bien por qué se necesita hacer la presa o por qué no se quiere que se haga la presa y ya una vez que esté debatido discutido analizado al voto libre y que sea la gente la que decida esto no se resuelve a gritos o a sombrerazos esto se resuelve con democracia vamos a seguir apoyando a zacatecas independientemente como aquí lo mencionó el ciudadano gobernador de nuestros orígenes políticos y les digo tenemos que ser respetuosos de las autoridades ya pasó la campaña y hay viejos pleitos viejos agravios pero saben que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de zacatecas y de méxico y la patria es primero tenemos que unirnos todos para sacar adelante zacatecas sacar adelante a nuestro país yo voy a estar visitando zacatecas voy a estar viniendo con ustedes voy a estar en las regiones conozco los 58 municipios de zacatecas los he visitado más de una vez y voy a seguir visitando los pueblos no voy a cambiar ya el avión presidencial ya está en venta allá en california ya se fue el avión presidencial y vamos a vender todos los aviones todos los helicópteros de gobierno ya se va a hacer una feria una exposición con todos esos aviones son como 80 aviones y helicópteros de lujo que se van a vender van a venir compradores de otras partes y vamos también a exhibir camionetas también se van a poner en venta nos dejaron como 280 camionetas de estas suburbans y de estas marcas blindadas todas negras se van a exhibir y se van a vender yo voy a seguir viajando de la misma manera voy a seguir recorriendo el país a ras de tierra también les informo que ya no existe el estado mayor presidencial ya los elementos del estado mayor presidencial 8 mil elementos que se dedicaban a cuidar al presidente ya están en la secretaría de la defensa y en marina ahora van a cuidar al pueblo el presidente va a ser protegido y cuidado por el pueblo de México nos vamos por eso a seguir en contra voy a seguir a ras de tierra no voy a perder el piso no voy a levitar dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos yo estoy bien anclado no me voy a marear porque tengo ideales tengo principios porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y solo le pido a la naturaleza y al creador dos cosas sabiduría y humildad para que entre todos saquemos adelante a nuestro país ¡Que viva el pueblo de Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!